En estos ya varios años que llevo revisando tareas de mis estudiantes, me he encontrado algunas melodías hermosas, súper bien logradas y muy coherentes, y otras que tienen problemas de base que se vienen repitiendo, y es normal porque para eso están estudiando. La cosa es que hoy te quiero contar un poco sobre esos errores, cómo solucionarlos y cómo realmente apuntar hacia una melodía bien lograda. Los errores más típicos son falta de coherencia y un exceso de ideas, con lo que la idea principal se suele perder en un mar de otras ideas y al final no te acuerdas de nada. Demasiados saltos que nos terminan perdiendo o bien demasiados grados conjuntos que nos terminan aburriendo. Como que se termina todo volviendo en medio plano. En resumen, un mal manejo de los clímax melódicos. Ambigüedad en torno al centro tonal. Me dicen, hey, esta melodía está en re menor y resulta que al final está en sol menor cuando uno la escucha y dice, hey, pero descansa en el sol. Por más que la armadura diga otra cosa. Y ritmos poco trabajados que no ayudan a darle personalidad e interés a esta melodía. Estás en el canal de creciente.net y hoy día vamos a abordar los puntos clave para poder crear una buena melodía. Pregunta del millón. ¿Qué va primero, la armonía o la melodía? Uh, difícil pregunta. Es como el huevo y la gallina. Yo creo que ambas aproximaciones son válidas e inclusive, al final, se tienden a fundir en un solo proceso. Es decir, uno compone como imaginando la melodía y la armonía al mismo tiempo. Pero sí creo que para que esta habilidad se desarrolle, en el tiempo necesitamos acostumbrarnos a trabajar desde los dos aspectos. Es decir, comenzando desde la armonía y comenzando desde la melodía. Para que nuestro cerebro aprenda a hacer este proceso. Es decir, entrenarnos como compositores o compositoras. O sea, lógico, ¿cierto? Y ahí entra el tema de los ejercicios que muchas veces no nos gusta en la composición. Componer es como tocar un instrumento. Así como tú practicas tus escalas por terceras, los arpegios diatónicos y todo, en tu guitarra, en tu piano. Bueno, también tienes que hacer ejercicio de composición. No es algo que se aprenda solo. No todo lo que hagas van a ser obras de arte. A veces hay cosas que vas a desechar y son simplemente ejercicios. Ahora, sí es verdad que hay ciertas melodías que intrínsecamente funcionan solamente con la armonía. Especialmente cuando se cantan tensiones como novenas y cosas así. Pero eso ya es un tema un poco más avanzado. En un principio uno podría comenzar con la armonía o con la melodía. Es bueno comenzar por el tema del carácter. Hay ciertas tipologías de melodía que me van a servir para pensar esto, categorizarlo. Obviamente, después nos vamos a encontrar con el mundo real, que no es tan simple como estos tipos. Pero nos sirven como ciertos arquetipos de melodía, por decirlo de alguna manera. Al primero de este tipo yo le llamo la lírica, la melodía lírica. Que generalmente tiene notas largas, es súper cantable y alude mucho a la belleza. Sería algo como esto, por ejemplo. Al segundo tipo yo le llamo la rítmica, que es donde el ritmo tiene un papel primordial. Muchas veces se asocia con una escala pentáfona, a veces repetitiva, que también lo vamos a ver un ratito más en otro tipo. Pero en general lo que importa es que tiene un ritmo que le da mucho carácter y mucha fuerza, como esta. Bueno, no ayuda tanto la reproducción, pero... Claro, tiene un carácter rítmico importante. Después están las melodías más angulares o angulosas, que, bueno, le llamo así, a las que tienen muchos saltos, intervalos bien amplios y generalmente son de carácter instrumental. Porque es muy difícil de cantar. Como algo así. Bien. Y después tenemos a la repetitiva, que es donde un mismo motivo se repite, generalmente en un contexto así como tres veces de repetición, más un cierre, una cadencia. Repito, son solo aproximaciones, podríamos establecer más tipos. Si se te ocurre uno, déjalo en los comentarios. Y en el mundo real, bueno, esto sirve solamente como una guía. Muy brevemente, ¿importa elegir una escala? Al principio yo recomiendo trabajar con la escala mayor natural, ser capaz de hacer algo lindo con eso, algo que funcione, y con el sistema menor compuesto, que serían la escala menor natural, menor harmónica y menor melódica, que funcionan como un todo. Después puede indagar un poco los modos, pero, como vamos a ver, para crear algo interesante no es necesario usar una escala exótica. Se puede, está bien, pero muchas veces la escala exótica te va a llegar como por el camino fácil, de que va a sonar bien porque esa sonoridad ya es exótica. En realidad tenemos que aprender a balancear, a equilibrar, y también podemos añadir notas cromáticas sin necesidad de pensar en escalas raras. Una de las cosas más importantes al hora de crear una melodía es el contorno melódico, tener claro eso y el manejo de los clímax, de las notas agudas. Hay tres reglas generales en eso. Siempre es bueno equilibrar movimientos conjuntos de segunda y movimientos pequeños como terceras, con saltos más grandes. Si hay muchos saltos, se pierde la continuidad. Si hay muchos movimientos pequeños, se vuelve todo medio plano. Obviamente como reglas generales, o sea, al final en música todo se puede. Después, cada vez que hay un salto grande, como una sexta por ejemplo, se suele compensar con un movimiento pequeño en la dirección contraria. En general, no es buena idea moverse siempre en una misma dirección sin cambiar. Y tres, la nota más aguda en la melodía o en el fragmento, es lo que llamamos el clímax. Y si le aprovechamos bien este recurso, podemos reservar un clímax para un punto específico donde se abra este nuevo registro, o bien podemos crear una serie de clímax sucesivos que me vayan haciendo como un crescendo hasta este punto álgido. Teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, veamos esta melodía y qué errores podríamos mejorar. Bueno, hay muchos saltos, ¿cierto? Se mueven en una misma dirección. Esto se llama marco interválico y es gigante. No hay mucho movimiento de segunda. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, hay un montón de posibilidades. Vamos a ver algunas. Lo primero es que, si bien me gusta este marco interválico amplio aquí, de una décima voy a bajar el do a la octava inferior para que haya un movimiento contrario. Entonces, eso ya hace que gane mucho. Ah, bueno. Y ahora puedo, inclusive, añadir un pequeño, ahí, una segunda para que... Ah, bien. Y aquí lo que voy a hacer es, para que no haya tanto movimiento en una misma dirección, voy a cambiar de octava esta nota y me va a quedar... Y quizás puedo hacer acá, en vez de eso, hacer un tresillo. Lo otro no está mal. Y este la, ponerlo arriba. Y completa, me queda. Bueno, bastante mejor que antes. Si bien no es una maravilla, pero funciona mejor. Otro problema muy común es que confundes la tonalidad. Fíjense en esto. Está escrito como si estuviese en sol mayor. Bien. Pero, veamos qué pasa con lo que suena. Este do claramente suena como tónica. Entonces, por más que yo tenga la armadura de sol, eso no va a sonar en sol mayor. ¿Qué recomiendo en general? Si es que ustedes destacan las notas del acorde, primero que todo, puedo resolver en la tónica, en el sol. Y después destacar las notas estables de sol mayor, que serían sol, re, que es su quinta, que es la nota de soporte, así por defecto. Y tengo el si también, que sería la tercera, que igual me podría servir. Entonces, este do, yo lo cambiaría, porque si tengo do sol, eso como que me está diciendo de una, hey, do sol, do mayor, como que me está tirando para allá. Entonces, yo puedo cambiar esto por un re o por un si. En este caso voy a cambiarlo por un si, para darle un color. Y una sexta al inicio, está lindo. Y voy a bajar al re. Entonces, acá tengo como notas importantes estas, y ahí ya me está marcando un sol mayor. Y en vez, como tenía el mi acá, ahora voy a poner el mi aquí. Y listo. Con esos pequeños cambios. Ah. Y puedo incluso... Y bueno, ahí sí se siente en sol mayor. Entonces, ojo con eso, la sensación de tónica. Después, un concepto que sirve mucho para entender cómo funcionan los pilares de la melodía, es el de melodía base. Si es que nosotros tomamos la melodía esta, que acabamos de ver, y tratamos de reducirla a su mínima expresión, podemos decir que tenemos si, tenemos sol, esta es una nota que no es tan importante, es el la, entonces tenemos... Lo voy a poner como una blanca el sol. Bien. Ah. Quizás el mi podría desecharlo, pero no lo voy a hacer, voy a contarlo. Este do es como una nota de paso, entonces dejo el sol aquí, si, sol. Esa es mi melodía base. Bien. Inclusive, puedo saltarme el mi y pensar que esto es simplemente un sol. y pensarlo así, como que es en mi melodía base. Depende de cómo yo lo esté percibiendo también y cómo esté el contexto igual. Y obviamente podemos hacer el proceso inverso y poner primero esos palos, esos como pilares de mi melodía y luego desde ahí trabajar. Aquí hice algo en re menor y sería esto. Esos son mis pilares. Desde aquí puedo utilizar esto como melodía base para generar una melodía. Para crear esta melodía base yo puedo valerme de una nota por compás o utilizar otros ritmos, puedo valerme de una escala o simplemente hacerla de oído y desde ahí ir construyendo. Lo importante es que de esta manera voy a tener una curva melódica mucho más definida desde el principio. Si quieres saber cómo hacer esto en base a una armonía desde ya, te vamos a dejar un video por acá en donde lo hacemos. Ahora, si lo hacemos al revés, aquí podemos decir, bueno, yo podría definir armonías para esto. Hay armonías bastante rebuscadas, yo puedo ponerle un sol menor a esto, puedo hacer que sea un re y esto sea la novena, pero vamos a hacerlo simple. Entonces yo le voy a poner re menor, acá le voy a poner un sol menor y esto le voy a poner, por ejemplo, un fa y esto le voy a poner un mi con bemol 5, con séptima quizás. Bien, o inclusive puede ser un la 7. Entonces ya tengo un contexto armónico. Desde aquí, los arpegios son mis amigos, entonces yo puedo trabajar con el arpegio y generar así una pequeña melodía. Si es que quiero, puedo adornar un poquito acá. en darirá 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 Bueno, y empieza a agarrar forma. Acá quizás podría hacer, por ejemplo, esto, que sería bordearlo un poco con una nota del arpegio también en darirá y quizás acá repito ese mismo motivo. Bien. Ah, y bueno, y listo, y con notas del acorde. Esto puede ser así. Bien. Y ahora yo puedo añadir disonancias como esto, por ejemplo, que es una nota ajena al acorde. Entonces, quizás me conviene pasar de aquí a aquí con algo así. O quizás más cortito. Opa, ahí. Y tú dirás, oye, pero sol sostenido sobre sol menor, eso no se puede. Y en realidad se puede. Es una aproximación cromática. Ah. Y quizás acá meto una nota de paso diatónica. Ah. 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 Y mira, incluso podría repetir eso aquí y poner acá un fa sostenido que vaya al sol. Ah. Bueno, entonces no necesito pensar en escalas para usar notas ajenas a la tonalidad. No, en realidad eso son fórmulas de disonancia. En nuestro caso nosotros eso lo enseñamos más avanzado ya en ciclo 2, pero hay un par de videos en el canal al respecto que te voy a dejar por algún lado por aquí. Ahora, ideas para mejorar el ritmo en tus melodías. Uno, usar un motivo rítmico que se repita. Por ejemplo, aquí hicimos esto que en el fondo es bastante parecido. Un motivo rítmico melódico ahí. Dos, puedes usar alzares, bien, es decir, anacruzas, como esto. Inclusive, si es que queremos ampliarlo, podemos hacer eso. Ah, y ampliarlo. Inclusive, podríamos hacer un tresillo. Esto, por ejemplo, podemos convertirlo en un tresillo. Bien, y eso sería un alzar, un anacruza. a mí me gusta más de la otra manera, pero es una buena idea para darle variedad rítmica a tus frases. Y también podemos pensar en hacer frases acéfalas. ¿Qué sería eso? Que empiezan después del pulso. Empezar aquí. Bien, después. Bueno, y ahí como que tiene bastante interés rítmico porque muchas veces empezamos siempre en el tiempo uno y bueno, también otra idea muy buena para darle interés rítmico es añadir más síncopas. Si bien en este lenguaje como que no está muy ad hoc, pero en muchos lenguajes la síncopa es necesaria en las melodías. Y si bien ya tenemos una tremenda base sobre la cual trabajar con esto solamente, siempre corremos el riesgo de echarlo a perder todo y seguir metiendo ideas y más ideas y más ideas y que no se entienda nada. Y se va a perder esa idea principal que era tan linda, tan efectiva. Entonces, aquí yo recomiendo tener un sentido de la estructura claro, ¿bien? Lo primero que puedes hacer es repetir. Entonces nosotros podríamos agarrar esto y repetirlo derechamente sin problema. ¿bien? Inclusive, podríamos dejar alguna pequeña variación, por ejemplo, así al principio y después acéfala. Ah, y quizás acá era como habíamos hecho antes, solamente el sol sostenido. Y después acá hacer alzar un poco más pronunciado. Quizás aquí en la primera era simple y acá es con el bordado. Entonces, lo primero que podemos hacer es repetir textual y lo segundo repetir variado. Eso ya te da un montón. Inclusive acá yo lo dejaría así. Y con eso ya tenemos un montón. y aquí hay varias estructuras melódicas que te pueden servir. Está el periodo donde presentamos la idea principal, después hay una idea contrastante, después se repite la idea principal y después hay una cadencia. Tenemos la oración donde se repite la idea principal como en el caso que acabamos de hacer y después hay un desarrollo y después hay una cadencia. Sobre estas dos tenemos un video en el canal que te vamos a dejar por aquí. También tenemos la forma A-A-B-A que sería como típica del jazz donde tenemos dos veces la idea principal, un B contrastante y volver a la idea principal que con esto se podría hacer con lo que veníamos haciendo. Después ya este formato como de 3 más 1 donde se repite tres veces la idea y te cierra con otra y así hay un montón de estructuras melódicas que te pueden ayudar pero lo importante es que la idea principal no se pierda. Esa es la consigna máxima. Como verás es un montón de información que quisimos condensar en un solo video. ¿Qué tienes que hacer ahora? Poner en práctica hacer muchas melodías. Si quieres que te acompañemos en ese camino de crear esas melodías y que te demos revisión, retroalimentación dale una mirada al camino de aprendizaje de Creciente donde nosotros toda la semana los martes y los viernes revisamos todas las tareas de nuestros estudiantes de la membresía y le enviamos un video con retroalimentación que la verdad es que es algo que casi nadie ofrece porque es bastante trabajoso pero que sube un montón la calidad de lo que vas haciendo porque son otros oídos otros ojos viendo lo que tú estás haciendo y te dan otras posibilidades que tal vez no viste. Buenas músicas nos vemos en el siguiente video.